En El Sonido de la Furia toquecemos el mejor equipo de audio e iluminación. Audio e iluminación. Equipo totalmente profesional. Listos para toda ocasión. 15 años, bodas, bautizos, cumpleaños y demás. Contamos con sonorizaciones para tríos, bandas y grupos musicales. Precio totalmente al alcance del cliente. Contáctanos en Aguatitla, Orizatán, Hidalgo, Barrio Achío.